Cuando se cierra una puerta Y cuando pase el tifón nos llevará con él Mano a mano a la luz perderemos la piel Al que deleguen la suerte toda esperanza de vida Que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día Y no creas tú que no, que yo no me di cuenta Que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré Lloverá y lloveré, lloverá y lloveré Mano a mano a la luz perderemos la piel